Muy buenas tardes, Jorge. Me encuentro en Carlos Condel con Arturo Pratt. Yo le consultemos a las personas qué opinan acerca de la calidad de vida de Antofagasta. Ya que el martes pasado se publicaron resultados acerca del índice de calidad urbana. Este índice lo que busca es comparar y medir las distintas calidades de vida de distintas comunas chilenas. Una serie de parámetros como son condiciones laborales, condiciones socioculturales, vida muy grande y entorno, ambiente de negocios y conectividad y movilidad. Según este índice, Antofagasta estaría buscada en el puesto número 41, con 45 puntos, pero muy por debajo del rango superior que lo ostenta la comuna de Providencia. Le consultemos a la gente a ver qué opina de esto y si merece estar Antofagasta en esta posición y si ha mejorado la calidad de vida en estos últimos años, mejor dicho, el año pasado. Síganos, por favor. Señora, una consulta. Buenas tardes. ¿Usted supo que Antofagasta subió 9 puestos en el ranking de calidad de vida? Eh, sabía que Calama tuvo una alza, pero bien significativa. Pero hablando de Antofagasta, ¿usted cree que haya mejorado las condiciones de calidad de vida en comparación al año pasado? Es que hay que analizar en realidad en qué lado apunta. Uno de los factores que ve este índice o este ranking, mejor dicho, es la conectividad y movilidad. Expresado en transporte público, en la tasa de accidentes automovilísticos, ¿usted cree que haya mejorado, empeorado, aumento? Bueno, probablemente la tasa de aumento de accidentes automovilísticos se haya visto mejorado por la ruta, ¿no es cierto?, que es la doble calzada. Si te fijas tú, desde la ruta que no es doble calzada, ¿no es cierto?, en esa se han producido, se sigue produciendo muchísimos accidentes. Entonces, probablemente mirado desde ahí, puede que haya aumentado. Muchas gracias. Seguiremos entonces preguntando. Bueno, este índice también lo que busca es agrupar a las comunas en distintos grupos. En un rango superior tenemos las comunas que tienen un rango superior, que tienen una mejor calidad de vida, como lo son las comunas de Las Condes, Providencia, Vitacura, entre otras. Un poco más abajo tenemos a las comunas de rango promedio, como Antofagasta, Calama y Copiopo. Y ya casi al final tenemos a las comunas como Peñaflor, La Pintana, también a comunas que son más cercanas a nuestra zona, por ejemplo, como la comuna de Altospicio, entre otras. Pero seguiremos preguntando a las personas a ver qué opinan acerca de este ranking. Señora, muy buenas tardes, súper cortito. ¿Usted sabe que Antofagasta aumentó nueve puestos en el ranking de calidad de vida? Bueno, pero ¿usted cree que se muestra un cambio en comparación al pasado en la calidad de vida? Sí, yo creo que sí. Mire, uno de los factores que usa este índice o este ranking son las condiciones laborales. Antofagasta se ha caracterizado por tener muy buenas condiciones laborales en años anteriores, pero según este índice bajaron las condiciones laborales. ¿Y eso se puede expresar en el costo de la vida, en el aumento del desempleo? ¿Usted lo ha reflejado? Sí, parece que bajó un poco, porque antes llegaba mucha gente a las faenas, a las minas, a todo, y ahora ya en todas partes hay letreros, se arrienda, se arrienda. Y antes no, antes faltaban piezas, todo eso. Muchas gracias, señora. Bueno, esas son algunas de las apreciaciones de los antofagastinos en relación a este ranking de calidad de vida urbana. Bueno, este índice también lo que busca es aportar al diseño de políticas públicas y enfocar así la ayuda para mejorar la calidad de las comunas de Chile. Eso ha sido todo mi parte, soy Alex Choque, me despido.